Ya se conoce la programación oficial de los carnavales de Ocaña 2020, lo cual da inicio hoy 2 de enero con el desfile de vehículos antiguos y comparsas de la reina del carnaval y las candidatas al reinado de la tercera edad. Con invitados especiales, esta programación va como extradición hasta el 6 de enero con espacios que permiten la entrada gratuita de toda la comunidad ocañera. Así lo hizo conocer el secretario de Educación, Cultura y Turismo. El día 2 de enero se tiene prevista la realización de un desfile de vehículos antiguos que estará también acompañado por la reina del carnaval anterior y quien será la elegida reina del carnaval en este año 2020. En horas de la noche tendremos el tradicional reinado de la tercera edad en el barrio Villanueva. Para el día 3 de enero las actividades comenzarán también con un desfile de comparsas que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad, un evento patrocinado por el Ministerio de la Cultura. Y en horas de la noche el gran concierto en la Plaza de Ferias de Ocaña con la presentación de artistas como Hélder Dayán, la Orquesta Huateque y Fray Salcedo. El día 4 de enero el concierto internacional de carnaval con Silvestre Dangón, siete acordeoneros que lo acompañan en el Tour Entre Grandes y el artista Revelación del Vallenato Diego Daza. El día 5 de enero tendremos actividad también de concierto gratuito en la Plaza de Ferias con la presentación de artistas como John Mindiola, Eric Escobar, Macoré e Isabel Sofía. Y el día 6 se cierran las actividades en la Plaza de Ferias con un concierto que incluye al Combo Corralero de Ocaña, también a Fabián Corrales y a la Orquesta Bananas. Y durante los días 4, 5 y 6 de enero la tradicional Zona Cero, pero esta vez con alguna modificación y es que no se incluye el Parque San Francisco, pero sí el Parque 29 de Mayo y el Parque San Agustín. Los espacios culturales también tienen cabida en esta celebración en la Zona Cero, donde se hace cordialmente la invitación a los ocañeros a disfrutar, porque la alegría alcanza para todos. En cuanto a actividades culturales, priorizamos fundamentalmente lo que tiene que ver con la recuperación de las tradiciones a través de las comparsas en un desfile que se va a estar desarrollando el día 3 de enero. Y el día 4, un homenaje a compositores o cañeros que se hará dentro de la tradicional Zona Cero en la Plaza Parque 29 de Mayo, un evento especial para ellos, para artistas locales, para compositores que han venido durante muchos años entregándole obras musicales a esta región del país. El ingreso a los diferentes eventos está bajo la seguridad de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y Migración Colombia. Se tiene prohibido el ingreso de menores de edad y ciudadanos extranjeros sin la documentación al día. Así se celebran los carnavales de Ocaña 2020.